Cuatro minutos pasan de las nueve de la mañana y hacemos un pequeño cambio en la programación de las entrevistas que teníamos pactadas. Las campañas electorales son así, tienen movimiento. Hoy más temprano les comentábamos que ayer se conoció la noticia, la publicó búsqueda de que el Poder Ejecutivo pidió a los legisladores del oficialismo que no traten en lo que resta del periodo el proyecto de eutanasia que ya fue votado en diputados y que aún estaba bajo análisis de la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Bueno, la senadora Blanca Graciela Bianchi dijo a la diaria que está el compromiso de votarlo en el primer año del próximo periodo de gobierno. Es una situación que causó malestar dentro del Partido Colorado, cuyo diputado, como saben, Ope Pasqueta, había sido quien había promovido la iniciativa. Vamos a estar hablando de este tema con uno de los integrantes que tiene la Comisión de Salud del Senado, el Frente Amplista José Núñez, a quien ya le damos los buenos días. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación, aunque sea de emergencia. No, no, muchísimas gracias por estar aquí con este cambio de planes que le hicimos en la mañana. Decíamos, ayer se conoció a través del Semanario Búsqueda que habría habido una comunicación de parte del gobierno hacia los integrantes de la Comisión de Salud del Senado de no tratar este tema. Es una versión periodística. Lo que sí tenemos es lo que le dice Graciela Bianchi hoy a la diaria de que el compromiso está en tratarlo en el primer año del próximo periodo de gobierno. A nivel de la Comisión de Salud, que tenemos entendido hace dos meses que no se reúne, no sesiona, ¿qué es lo que se sabe de este asunto? Bueno, a nivel de la Comisión de Salud, el compromiso es tratarlo en este año y remitirlo al Pleno para que sea considerado y que la Cámara se pronuncie. No se ha hecho hasta ahora porque se han estado recibiendo delegaciones. Algunos consideramos que ya tenemos suficientes elementos para tomar una posición y de hecho la mayoría de los integrantes de la Comisión han hecho público un punto de vista sobre el proyecto, otros han considerado que la mayoría que no, que debemos recibir algunas organizaciones más y por eso no se ha remitido al Pleno. Pero nosotros no hemos recibido ningún planteo de parte de los integrantes de la Comisión de Salud que representan a los partidos de la coalición de gobierno, la Presidenta es del Partido Colorado, la Senadora Sanguinetti, de que haya una decisión de no tratarlo el asunto, ¿verdad? Nos enteramos por los diarios como la mayoría de la ciudadanía sobre estas declaraciones y bueno, obviamente que nos preocupa, ¿verdad? Porque estamos hablando de un derecho, para nosotros es un derecho que asiste a las personas y que la idea era consagrarlo por ley y hace más de dos años que el tema está en discusión en el Parlamento. Entonces sin perjuicio de que sobre todo asunto uno puede decir, bueno, quiero informarme más, hay un momento en que hay que tomar una decisión y nosotros como parlamentarios creo que también debemos dar una respuesta a la comunidad sobre este tema donde hay gente que está a favor y gente que está en contra, pero creo que tenemos la obligación de pronunciarnos y de resolver. Ahora, la información que publica el semanario Búsqueda, tengo claro que ustedes toman conocimiento del dato a través de dicha publicación, pero no especulaban con que algo sucedía a priori porque como tú decías, hace más de dos años que esto está en discusión a nivel del Parlamento y sin embargo y sobre todo en el último tramo ha tenido un estancamiento llamativo, ¿o no es así? Sí, especular siempre se especula porque uno a veces adjudica, a veces acertadamente y a veces equivocadamente intenciones políticas a los demás actores parlamentarios como se nos adjudican a nosotros, ¿verdad? Y ciertamente que hay una oposición a este proyecto y existe, es una práctica política en este tema y en otros, tratar de demorar las cosas para que al final se diluyan y no se termine entre tanto y eventualmente ver si en un escenario más adelante uno tiene mejores condiciones para que primen sus puntos de vista. Exacto. En ese sentido nosotros siempre, a mí, puedo hablar por mí como interés, me pareció excesivo volver a convocar a la Comisión de Salud a algunas instituciones que ya habían dado su opinión claramente en la Comisión en Diputados y así lo planteamos. Otros colegas entendieron que no, que era bueno, que su ánimo no era dilatar, sino, bueno, tener la oportunidad de intercambiar como segunda Cámara directamente sobre los distintos puntos de vista y nosotros accedimos partiendo de, si se quiere, de más allá de las especulaciones y adjudicación de intenciones, de alguna manera de que, bueno, las personas dan una palabra y asumen un compromiso y el compromiso era tratarlo y es tratarlo lo que dice ahora la senadora Bianchi, quizás confirme las especulaciones que muchos hacen y, bueno, cada uno se hará cargo, digamos, de su conducta política, ¿verdad?, que tiene que ver con sus posiciones pero también cómo se procesan los debates, ¿no? Lo leo simplemente porque lo mencionábamos recién. En diálogo con la diaria la senadora Bianchi adelantó que la iniciativa podría pasar al próximo periodo, dijo filosóficamente apoyo a la eutanasia para sacar, pero para sacar una desprolijidad prefiero que quede para la próxima legislatura, nos comprometemos a sacarlo en el primer año del próximo periodo de gobierno. Me gustaría hacer un comentario sobre eso porque lo decía recién en la radio, o sea, a veces hablamos del tema como si todo el mundo supiera de lo que estamos hablando y si bien entiendo que la mayoría de la población sabe lo que significa la eutanasia, que es una ayuda médica para morir en determinadas circunstancias, ¿qué es lo que establece la ley? Y la ley no dice alegremente, yo voy al médico, le digo, mire, usted sabe que no quiero seguir más adelante con mi vida y el médico le aplica allí una inyección o algo y lo mata. No, no. Hay un proceso... Primero, la ley establece en qué condiciones se puede solicitar la eutanasia. Y tiene que ser cuando uno tenga una enfermedad grave e incurable que lo someta a sufrimientos que a su juicio son insoportables y que en todos los casos deberá suponer una degradación obviamente que avance progresiva de su calidad de vida, ¿verdad? Entonces, en esa circunstancia, es que cuando uno está en esa circunstancia, enfermedad grave, incurable, que le va degradando su calidad de vida y que lo somete a sufrimientos insoportables, uno puede solicitarle al médico que le aplique la eutanasia. Lo tiene que hacer por escrito y delante del médico, ¿verdad? El médico deberá certificar que uno está psíquicamente apto y a su vez que cumple esos extremos, ¿verdad? O sea, que su enfermedad es grave, incurable, lo somete a sufrimientos, no tiene... le va a degradar su calidad de vida. En ese caso, que el médico esté de acuerdo, que sí, que usted reúne los requisitos para recibir la eutanasia, tendrá primero que registrar todo en su historia clínica. Luego debe exponerle a usted los tratamientos que puede tener, ¿verdad? Los cuidados paliativos y otros tratamientos. Si usted persiste en su voluntad, que ya le digo, la tiene que poner por escrito delante del médico, este médico debe consultar a un segundo médico, debe remitirle el caso a un segundo médico. Este segundo médico, ni el médico primero ni el segundo puede ser pariente suyo, ¿verdad? Y hasta un cuarto grado de consanguinidad del enfermo. Y el segundo médico no puede ser pariente ni del enfermo ni del primer médico, ni tener una relación de dependencia con el primer médico. Y ahí, si el segundo médico ratifica, dice si este señor o esta señora está en la situación de la ley para recibir la eutanasia, allí se le vuelve a hablar al paciente, se le dice deberán transcurrir 10 días, 10 días, no puede ser de un día para el otro. Se vuelve a reunir el médico con el paciente y le dice, sí, mire, estamos de acuerdo, vimos dos médicos, usted está en las condiciones para recibir la eutanasia y ahí el paciente deberá nuevamente por escrito, ante testigos, dos testigos por lo menos, uno por lo menos no podrá tener ninguna resultancia económica del fallecimiento del paciente, ¿verdad? No podrá cobrar una pensión, heredarlo, lo que fuera. Deberán, ante testigos, el paciente deberá nuevamente ratificar su voluntad de que se le aplique la eutanasia. Qué engorroso igualmente de que dar garantías, digo, para una persona que está transitando un momento de suma debilidad, entiendo, pero como contraposición, es un proceso bastante engorroso para una persona enferma y, digo, reafirmar, 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 reafirmar su voluntad y también revivizar, entre comillas. Es una discusión, ¿verdad? Pero lo que se ha buscado justamente es contemplar la preocupación que se plantea y que entendemos que es legítima de que diga, bueno, se tome un expediente, un procedimiento exprés por el cual, en vez de hacer todos los esfuerzos para que esa persona pueda, más allá de la enfermedad, tener una vida digna y, bueno, y este, bueno, no, o sea, dar esa garantía, ¿verdad? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la ley, a nuestro juicio, no es desprolija. Como todo, siempre alguien puede encontrar algún mecanismo de mejora, sí, pero la ley es garantista para el paciente, para su familia, para el médico y, como le digo, para nosotros consagra, consagra un derecho que tenemos las personas y que es optativo, ¿verdad? Porque nadie va a estar obligado a pedir la eutanasia. O sea, ni siquiera el sistema de salud debe decirle a usted, debe ofrecerle a usted la eutanasia, ¿verdad? O sea, los cuidados paliativos sí se los debe ofrecer el sistema de salud. La ley obliga a que cuando una persona tiene una enfermedad que es incurable, que no tiene un tratamiento para revertirla, el sistema de salud le proporcione a usted los cuidados paliativos. La ley, el sistema está obligado, está omiso si no le proporciona los cuidados paliativos, de oficio, por iniciativa del médico. En este caso, no. El médico no tiene que decirle a usted, mire que le podemos aplicar la eutanasia. La iniciativa es de la persona que, bueno, que considera que no quiere seguir viviendo en ese contexto y enfrentarse a un proceso que violenta su dignidad, ¿verdad? Sobre todo esto, me queda una duda sobre el procedimiento, ¿no? Porque después de que sale de diputados, pasa a la comisión del Senado, se discute. Ahí había una diferencia o una duda sobre lo que iba a votar la senadora Carmen Sanguinetti, que finalmente termina diciendo que no la iba a apoyar después de una larga discusión. Si esta ley pasara ahora al Senado, no tendría los votos, ¿verdad? De acuerdo a los sondeos que se han hecho entre todos los partidos. Como le digo, a mí no me gusta hablar sobre los demás colegas, ¿verdad? Pero a priori sí tendría los votos, salvo por esta declaración que ha hecho ahora la senadora Bianchi, porque oportunamente la senadora Bianchi se había comprometido públicamente a apoyar la ley. Y con el voto de ella sí los tendría. Ahora dice que está a favor, pero que la quiere dejar. Claro, entonces ahí podría ser que no tuviéramos los votos. Está, entonces ahí la duda que me surge es, ¿entienden que esto es una cuestión, esta decisión de no tratarla es una cuestión que tiene que ver con lo electoral, con que es un año electoral y esto puede tener alguna consecuencia en el caso de que se aprobara? Bueno, no conocemos, primero, estamos hablando de versiones de prensa, ¿no? O sea que nadie nos ha comunicado que se ha resuelto no tratarlo, ni por qué, pero no, o sea, la ley ha sido examinada profundamente. Nosotros hicimos seis sesiones, recibimos a 15 delegaciones, ¿verdad? Recibimos al Ministerio de Salud, a las universidades públicas y privadas, diversas cátedras, a las organizaciones sociales, al colegio médico, al sindicato médico, a la Academia Nacional de Medicina. O sea, tenemos una, en el Senado, más allá de todo lo que se trabajó en diputados, o sea, tenemos todos los elementos para resolver. No existen razones, a mi juicio, para no resolver. Aparte, los insumos fueron suficientes para que la Cámara de Diputados votara, ¿están bien eso? ¿Y en eso? Por eso digo... Si no estamos diciendo que fue desprolija la Cámara de Diputados, porque si la senadora Bianchi dice que es una desprolijidad, está diciendo que toda una Cámara legisló en forma desprolija. Sí, fíjese que, para mi juicio, si habrá sido prolija, que se plantea el tema de la eutanasia en diputados, y se dice no, pero primero garanticemos los cuidados paliativos, entonces se posterga la consideración de la eutanasia y se avanza y se aprueba por acuerdo de todos los partidos una ley de cuidados paliativos, y en el Senado hicimos lo mismo, ¿verdad? O sea, tratamos y resolvimos primero la ley de cuidados paliativos para que sea ley, para que rija, para que la obligación esté claramente asentada para todo el sistema de salud de proporcionar los cuidados paliativos, y recién después se fue adelante con esto. Incluso en una presenta dicotomía paliativos a eutanasia, que no es tal. No es tal, no es tal, digamos. De hecho, justamente, los cuidados paliativos son parte, digamos. Si la persona no ha tenido la opción de recibir cuidados paliativos, no se podría implementar la eutanasia. Claro, pero presentarlo como una oposición termina siendo un poco... Es una falsa oposición. Es una falsa oposición, porque los cuidados paliativos tienen un límite, ¿verdad? Tienen un límite. Lamentablemente, hay un momento en que la medicina no puede impedir el sufrimiento y la degradación. O aún transitando los cuidados paliativos, una persona está en su plena libertad, en su ejercicio de la voluntad de elegir no transitar por ese camino y por otro. Por supuesto, porque además hay ciertas cosas que para algunas personas pueden ser aceptables o tolerables y para otras no, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el que uno no pueda higienizarse, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay circunstancias que una persona las puede tolerar y para otras pueden ser intolerables. Y entonces, bueno, es un derecho que creemos que nos asiste de resolver en qué condiciones queremos seguir viviendo cuando la medicina no nos puede dar una alternativa de recuperación. Es importante además agregar, porque está establecido también en el proyecto, que porque es una duda que surge mucho, esto de la participación de las familias o intereses oscuros alrededor, en fin, que eso está salvaguardado justamente por la imposición de que el paciente tiene que estar psíquicamente apto y que tiene que ser él a solas con el médico el que toma la decisión. Claro, y los médicos no pueden tener ningún vínculo de parentesco. Dos médicos que van a intervenir con el paciente, ¿verdad? Y la última voluntad, no la última, porque en definitiva también la ley establece que en cualquier momento el paciente puede revertir esta decisión y no requiere ninguna formalidad. O sea, si en el momento que, no sé, se le va a dar un medicamento para el paciente, ahí dice, no, 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 cambié de opinión, ahí hay que parar todo. O sea, que no requiere ninguna formalidad la expresión de voluntad del paciente de dejar sin efecto el tratamiento. Pero para que se aplique el tratamiento, el último acto del paciente es firmar con testigos, dos por lo menos, y uno de los cuales no puede tener ningún vínculo, ningún beneficio de la muerte del paciente. Acá me meto en algo que es un poco más intrincado, pero es verdad que igual en la discusión del Senado aparecieron voces contrarias al proyecto, no en relación a la eutanasia, sino a la forma en la cual está tratándose de legislar sobre la eutanasia. Pienso, por ejemplo, y lo tuvimos aquí hace algún tiempo, lo que dijo el catedrático German Aller, ¿no? Donde él entiende, por ejemplo, que la regulación que se está estableciendo va mucho más allá de lo que se debería hacer, que debería hacer estrictamente un pequeño cambio en la figura que contempla el homicidio piadoso, que es una figura que ya existe en el Código Penal, que él entiende que es anticuada y que debería reformularse eso. Por dos puntos, hay más, pero por dos razones concretas, para empezar, que este proyecto está restringido al actuar médico y que entiende que pueden darse situaciones donde no necesariamente sea el accionar médico, cuando ya hay una figura que habla del homicidio piadoso. Y por otro lado, es un tema técnico, pero entiendo que desde el punto de vista penal no es lo mismo, que es la inhibición de la pena o la exclusión de la culpabilidad. Que la figura del proyecto va por la exclusión de la culpabilidad y él entiende que debería irse por la inhibición de la pena. O sea, que ya la persona sepa que esta inhibida de pena se atraviesa esa situación. No sé cómo ve esa parte del debate. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Y es un concepto muy diferente porque, como usted dice, dice el doctor Aller, también, creo que Ramela también, el doctor Ramela compareció y también habló más o menos en el mismo sentido. Barrera, ¿no? Barrera, perdón. Disculpenme. Disculpen. Bueno, hoy existe el homicidio piadoso en determinadas circunstancias uno puede matar a otra persona y ser esculpado, pero va a juicio, ¿verdad? Es acusado, va a juicio. Es un homicida que el juez termina interpretando que lo hizo por piedad y, por lo tanto, no le cabe pena. Primero, eso no asegura psíquicamente apto procedimiento, etcétera, ¿verdad? No asegura, no da ninguna garantía, mucho menos que sea incruento, ¿verdad? Porque, qué sé yo, una forma incruenta de terminar con la vida de otra persona. Y, además, si lo hago bien y si lo hago mal y en vez de matarlo lo dejo... Entonces, digo, eso es una cuestión que está prevista en la legislación vigente que, eventualmente, se podría perfeccionar. Es una discusión que no hemos dado. Pero acá estamos hablando de algo distinto, ¿verdad? Estamos hablando del derecho de una persona a tener una muerte digna, a no padecer sufrimientos que, a su juicio, son insoportables cuando la medicina no le puede ofrecer una solución para mejorar su calidad de vida ni para revertir su enfermedad. Que, necesariamente, tiene que ser un acto médico, además. Y a que el sistema de salud le proporcione para que esa muerte, efectivamente, sea incruenta, sea digna, sea pacífica y no dependa de un amigo o un ser querido que, digamos, lo mate, ¿verdad? O sea, sino que sea algo profesional y garantista, ¿no? Entonces, realmente, que no entro a discutir sobre la eventual modificación del Código Penal y la figura del homicidio piadoso y si eso debe ser revisado. Pero es una cosa totalmente distinta con la eutanasia, ¿verdad? En el fondo demuestra una dificultad muy grande en ponerse en el lugar de las personas que están en esa situación. Porque se analiza el tema desde un punto de vista, desde un escritorio con los códigos en frente y como un tema legal, cuando en realidad es un drama humano que necesita algún tipo de tratamiento que, evidentemente, no está sobre la mesa hoy. Claro, e imponerle a los demás un valor o un principio que podemos tener nosotros, ¿verdad? Porque es legítimo que una persona diga, yo de ninguna manera voy a utilizar este procedimiento porque creo que mi vida está determinada por un ser superior o por algo y entonces él dirá cuándo nací, cómo vivo y cuándo muero, digamos. Y es legítimo eso y lo respetamos. Pero otra persona puede tener otra convicción, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo acá es darle la posibilidad de que ejerza su convicción relativamente, ¿verdad? Porque acá no estamos hablando de un suicidio asistido, ¿verdad? No es que yo decido terminar con mi vida porque tengo una gran infelicidad y me van a ayudar a morir. No, no. Es en determinadas condiciones muy específicas donde la persona está sometida a un sufrimiento insoportable producto de una enfermedad. De hecho, eso fue parte de las modificaciones que se hicieron en la reacción original del proyecto cuando se trató por diputados. Entendía que había algunos de los giros en los artículos que podían dar cuenta de que alguien con una depresión severa podía quedar incluido dentro de esas situaciones que se detallaban en la reacción. Eso fue justamente atendido para evitar ese tipo de discurso en contrario. Más allá de que, es verdad, quienes están en contra del proyecto temen que de acá se abra una puerta en la cual se vaya en una escalada en la cual este tipo de situaciones después se terminen permitiendo. Bueno, a ver, no es el objetivo. Obviamente, cuando se hace una norma, esta rige y a lo largo de su aplicación puede haber consideraciones críticas sobre aspectos positivos, negativos, aspectos que haya que modificar. Pero, en principio, entendemos que es necesario, por una razón de empatía, con las personas que sufren y que enfrentan este problema, esta circunstancia debida, avanzar en el proyecto. Naturalmente, la experiencia de su aplicación podrá determinar la necesidad de hacer ajustes y, bueno, en ese momento se considerarán por las autoridades parlamentarias y de gobierno, ¿verdad?, del sistema de salud. Teniendo en cuenta esta situación que se presenta hoy, que, como tú decías, se presenta a través de búsqueda y no de una comunicación oficial, pero bueno, que es algo que está sobre la mesa y que ya la senadora Bianchi y demás han hablado sobre este tema, ¿les parece pertinente convocar a la comisión para hablar de este asunto, para definirlo y para ver cómo van a seguir adelante? Bueno, la comisión deberá reunirse. Y vos iban a tomar la iniciativa, ¿no?, de hacer... Bueno, yo parto de la base que la comisión se va a reunir el primer martes de julio, ¿verdad? Nosotros, como le digo, hubiésemos sido... Yo era partidario y, de hecho, hasta propuse la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria cuando se debió suspender la primer sesión del martes... La sesión del primer martes de junio, que se postergó porque la sesión de la reunión de la comisión es los martes a las 13.30 y el Senado sesionó el martes como hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces, lógicamente, se tuvo que suspender la reunión. Así yo propuse la posibilidad de hacer una reunión extraordinaria para reemplazar esa reunión que no habíamos hecho. Luego, no se han convocado los siguientes martes, el segundo y tercer martes de junio, donde hubiese correspondido que sesionara la comisión, no fue convocada. Nosotros no acordamos que no se citara. Acá caben dos especulaciones. Se está implementando en función de esta sugerencia que trasciende ahora del Poder Ejecutivo o también hay un tema de campaña electoral y algunos legisladores han resuelto que no funcione la comisión para poder dedicarse a la campaña electoral. Nosotros no compartimos ninguno de los dos extremos, digamos, y éramos partidarios de que la comisión siguiera funcionando y, de hecho, otras comisiones han sesionado más allá de la campaña electoral. Pero parto de la base que el martes de julio, el primer martes de julio, la comisión se va a reunir y abordaremos este tema. Y acá también hay otro asunto. Además de la ley de eutanasia, nosotros tenemos 20 asuntos más en el orden del día de la comisión. O sea, hay distintos proyectos de ley presentados, también algunos que tratan sobre dolencias importantes, sobre los cuales sería importante poder avanzar. Tenemos 6 o 7 pedidos de entrevista de la comisión. El último que llegó es del rector de la Universidad de la República en función de los recursos que el gobierno debe darle al hospital de clínicas y que estaba, ahora no tengo la información actualizada, pero que se había retrasado en la entrega de esos recursos. O sea, tenemos muchos asuntos a considerar en la comisión, no sólo el de eutanasia, ¿verdad? Entonces también tenemos que resolver este tema para poder abordar los otros. Ahí ingresa en otro asunto que es, que no es sólo de este periodo legislativo, ocurre generalmente, que es, bueno, ¿cuánto se trabaja a nivel parlamentario los años electorales? Años electorales que la legislatura en ese momento, o la legislatura o el periodo es más breve, porque termina en septiembre el trabajo parlamentario, en lugar de terminar el 15 de diciembre, como siempre, siempre están las suspensiones entre el 15 de diciembre y el 1 de marzo o el 15 de febrero, si fue año electoral. Bueno, el año electoral termina antes todavía, termina en septiembre el trabajo parlamentario, pero ya en los meses previos, como estamos viendo, hay un montón de comisiones que empiezan a funcionar salteado y el trabajo parlamentario empieza a disminuir, por lo menos el trabajo más fino, ¿no? Sí, para serle honesto, yo no soy un parlamentario que tenga mucha experiencia. Está en su primera legislatura. Más allá de mis años de vida, pero no he tenido muchos años en el parlamento. Pero lo está viviendo. ¿Qué? Pero lo está viviendo. Pero lo estoy viviendo, sí. Seguramente sería interesante hacer una revisión sobre el trabajo de las comisiones en el parlamento y ver si se puede tener un mayor dinamismo para abordar los múltiples planteos que se reciben. Hay comisiones como la nuestra, la de salud, que efectivamente tienen muchos temas y ciertamente que no los vamos a poder abordar todos antes de que culmine el periodo. Y eso, bueno, yo creo que realmente es una pena. Es algo que está mal porque además todo proyecto es producto de una preocupación, de una expectativa, de una necesidad, de un problema sin resolver. Y cabe una reflexión crítica para ver si podemos lograr una mayor intensidad en el trabajo parlamentario. Hablando de campaña, una cortita de campaña electoral, porque hace algunos días dijo al diario El Telégrafo en relación a la candidata Carolina Cose, que es la que apoya al Partido Socialista, que no solo para gobernar es la que está mejor calificada, sino también para disputar la elección con la derecha. ¿Por qué? Bueno, porque partiendo de la base que nuestros tres compañeros, Andrés Lima, Yaman Duorsi y nuestra compañía Carolina Cose, son compañeros muy calificados y todos los cuales nos representarían, llegado el caso, si el pueblo del Frente Amplista los eligiera. Pero desde ese lugar, para nosotros, la campaña electoral es un debate de carácter político y programático. No es solo, ¿verdad?, un casting, a ver quién es más simpático, a ver quién es más amable, a ver quién dialoga mejor con la gente en los barrios. Eso es muy importante. Pero también es muy importante la claridad para exponer las ideas, la convicción, la firmeza, el coraje para defenderlas. Nuestro proyecto Frente Amplista es un proyecto de cambios, queremos cambiar cosas, ¿verdad? Y para eso, bueno, hay que tener con claridad el norte, las propuestas y ya digo, ¿verdad?, la posibilidad de comunicarlos y luego debatir con el adversario, ¿verdad?, con el candidato de los otros partidos. Entiende que Orsi ahí es un poco más flojo. Pero entendemos que Carolina cose y nos parece que así lo ha demostrado en esta campaña e inclusive en el desarrollo de su performance pública y política, es la que está mejor calificada para ese debate político y programático. Y, por supuesto, después para llevar adelante nuestro proyecto de cambio. Por eso, como se ha especulado, ¿verdad?, sobre... Hay quienes dicen, bueno, no, es muy bueno para gobernar, pero de golpe para ganar la elección no es la mejor. Y, bueno, yo no comparto, ¿verdad?, fíjese, en algún momento se dijo que Astori era mejor candidato que Mujica para ganar la elección. Eso lo ha dicho ella el último día. Y Mujica ganó muchísimo. En la elección interna también pasaba, se especulaba sobre quién era el mejor candidato para ganar la elección. Pero le preocupa que... Las encuestas daban siempre a Mujica arriba de Astori, en este caso las encuestas daban siempre a Orsi arriba de cose. Bueno, por eso digo, yo no entro en una evaluación de las encuestas ni de carácter politológico. Hablo desde la convicción y del desempeño de los distintos compañeros y cuál me parece, en este caso, compañera. Mujica no puede ganar y tal, era más un argumento que usaba los opositores al Frente Amplio. Dentro del Frente Amplio había una simpatía muy consolidada por Mujica. Bueno, yo creo que hay una simpatía muy importante por Carolina Cose también dentro del Frente Amplio. Y creo que la medida, además, que Carolina recorre el país, eso se confirma no solo desde el Frente Amplio. Pero también acá, Carolina, me parece a mí que corre con su condición de mujer, ¿verdad? Porque cuando un hombre es autoritario y es firme, ¡pah, qué bueno! Porque precisamos a alguien que mande y que vaya para adelante, ¿verdad? Ahora, cuando una mujer es firme y va para adelante y defiende sus convicciones, ¡ah, resulta que no! Porque la mujer parece que tuviera otro lugar y otro plano, ¿no? Entonces, uno piensa en otros líderes políticos del Frente Amplio mismo y justamente uno de sus grandes atributos ha sido esa firmeza y esa capacidad de sostenerse y de mandar cuando hay que mandar, digamos. Pero cuando es una mujer, ¡ah, no! Cuidado, es una mujer, debe tener otro rol, ¿no? Entonces, creo que Carolina debe sobreponerse también a ese preconcepto que hay, que ha sido también un techo de cristal para las mujeres. ¿Usted pulsa? Así como Mujico y Topolansky pulsaron sobre un punto sensible de la candidatura de COSE, que tiene que ver con esta, las encuestas, algunas no son públicas, pero que hablan de una diferencia importante a favor de Orsi en relación a si llegan al balotaje con Álvaro Delgado, ¿quién tiene mejores posibilidades? Los escenarios cambian después, conforme avanzan las campañas, pero lo cierto es que las fotos de hoy, más allá de las que no todas son públicas, dan cuenta de eso. ¿Usted también pulsa sobre un punto sensible de Orsi, no? ¿A usted le preocupa que el Frente Amplio con Orsi como candidato no tenga definiciones políticas y programáticas claras en contraposición de lo que podría ser la candidatura de COSE? En lo programático, por ejemplo, han seguido en esta interna caminos muy distintos, ¿no? Porque más allá de que el Frente Amplio tiene un programa común, que en algunos puntos es más general, en otros puntos es un poco más concreto, pero bueno, tiene un programa común, COSE ha hecho presentaciones programáticas concisas, presentó el Plan País 1, el Plan País 2, eso por el lado de Orsi no ha sido igual, más allá de que él ha tirado algunas ideas en sus presentaciones públicas, no ha parecido algo más concreto, uno puede esperar que de repente es algo que está previendo hacer más adelante, pero eso no ha ocurrido, lo mismo con las definiciones políticas, ahí lo han marcado también desde el oficialismo cuando en relación a ambos candidatos, ¿no? COSE ha sido más concreta, Orsi en ese sentido, sus definiciones a veces son un poco más difíciles de encuadrar. ¿Usted le preocupa que ese sea el candidato del Frente y que la discusión ideológica y programática no esté debidamente remarcada en el camino hacia octubre? Bueno, una vez que termine la elección interna, nosotros vamos a tener una fórmula, yo sería partidario que esa fórmula esté integrada por Carolina COSE y por Yamandú Orsi. En ese orden, obviamente. En ese orden, sí. Y no al revés. Y creo que los dos compañeros juntos, si el orden es el inverso también, van a defender el programa del Frente Amplio y luego van a gobernar con el programa del Frente Amplio. Pero no se podría decir que las definiciones programáticas ya están, no importa quién sea. Cada uno ha tomado un camino para su campaña y yo creo que con acierto Carolina ha tomado el camino, y nosotros la acompañamos, ¿verdad?, de traducir las propuestas programáticas del Frente Amplio en iniciativas concretas para que éstas le siguen más claramente a la ciudadanía, digamos, ¿no? Y de esa manera también subrayar su capacidad de gestión y de gobierno y de avanzar en las transformaciones que el país necesita. Pero... Yo, perdóneme, yo lo que creo es que para defender ese programa entre nuestros dos compañeros y la compañera, la compañera Carolina COSE es la que tiene las mejores condiciones, también durante la campaña electoral. Con esto no pongo en duda a los demás compañeros a la hora de cumplir el programa del Frente Amplio, porque el programa del Frente Amplio justamente es la voluntad común a la que ellos están obligados y todos estamos obligados, y el gobierno del Frente Amplio va a tener un jefe o una jefa, esperamos nosotros, pero va a ser un gobierno en equipo, digamos, ¿no? Paradojalmente, si bien yo admito que es como usted dice, que ha sido más concreta en sus apreciaciones sobre estos puntos, en un tema importante como es el plebiscito de la reforma de la seguridad social, ahí no se ha pronunciado, ¿no? Sí, efectivamente, es una... Y estamos todos pendientes que lo haga. Bueno, bueno, ella ha entendido necesario pasar este proceso de la campaña de la elección interna y luego tomar un pronunciamiento y nosotros respetamos esa decisión. Creo que es legítima y me parece que es legítima también la preocupación de ella de escuchar a múltiples actores lo que piensan sobre el asunto y de informarse a cabalidad, porque con esto del plebiscito sobre la seguridad social, sobre la reforma constitucional, acá lo que se pone, lo que se va a poner a consideración en octubre es consagrar a través de la Constitución de la República una serie de derechos básicos que son compartidos por la gran mayoría, ¿verdad? Porque ¿quién está en contra de que la persona que se jubile tenga un ingreso mínimo decoroso? Y acá estamos hablando del salario mínimo nacional. ¿Quién está en contra de que en un mundo donde cada vez la tecnología reemplaza al trabajo humano y la riqueza se concentra en pocas manos, busquemos repartirla mejor y digamos, bueno, a partir de los 60 años tú tenés derecho a jubilarte? ¿Quién puede estar en contra? El problema no es estar en contra, sino cómo sostenerlo Bueno, entonces hay una discusión, le diría, filosófica y política acá. ¿Nos resignamos a la injusticia? ¿Nos resignamos a los que tienen más organiza en el mundo en función de su beneficio o como trabajadores y trabajadoras peleamos por un mundo más justo? Porque se reparta mejor la torta, porque no haya niños que se mueran de enfermedades curables o pasen hambre y luego no puedan aprender en la escuela y después tengan que su único camino sea la violencia. Justamente son niños capaz que se ven resentidos cuando se comprometen tanto los recursos del Estado a favor de los jubilados. Es una discusión de fondo de la seguridad social. ¿Qué país queremos, no? Si nos resignamos a la realidad de la injusticia y de la distribución desigual de la riqueza, que es la dinámica del capitalismo, ¿verdad? ¿O tratamos de construir un mundo diferente? Y es una decisión difícil, evidentemente, a la hora de una campaña electoral. Con ese convencimiento del Partido Socialista, evidentemente representado en ti en este momento, ¿no están esperando que su candidata se alinee con ustedes? Por supuesto que nos gustaría que nuestra candidata se alinee con nosotros, pero vamos a respetar su decisión. ¿No especulan con que si no lo hizo hasta ahora bien? El Partido Socialista tiene más de 100 años de historia y ha ido construyendo y defendiendo sus ideas. Queremos transformar la realidad cuanto antes, pero también sabemos ir de a poco, digamos. José Núñez, muchísimas gracias por este tiempo y por la velocidad con la que aceptó el pedido de la entrevista. Quienes estaban esperando también la entrevista con Andrés Ojeda, no va a ocurrir hoy un desencuentro de agendas entre nosotros y...